Están comiendo todo, se ha asustado, ha visto el micro y me dice, ¿ya estamos saliendo? Digo, sí. Ay, pues no quiero salir. Bueno, pues ya ha salido un poco. Por aquí, ustedes, ¿qué tal han pasado las fiestas? Ahora que estamos merendando. Bien. Pero que hacen muchas cosas para los mayores, digo yo, ¿no? Que hacen muchas cosas para los mayores. El pueblo nos cuida bastante bien. El pueblo nos cuida bien. Y la gana está buena, el chorizo que veo por aquí, el queso, mejillones... Vaya, merienda. Vamos, que tienen de todo. Sí, sí, me han empezado a merendar. Yo me he cogido un poquico de refresco ahora para empezar, pero es que claro. Me han dicho, no, no, es que tú te tienes que pasar el vino, Beatriz, te tienes que pasar el vino. Y es que, ¿sabes lo que ocurre con esto del vino? Me van a ir pacadamente conmigo por aquí, así, así. Mira, mira este... No, 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 che. Para, que lo hemos de explicar un poco, ¿no? Eso es una teja. Aquí tenemos a este señor llamado Antonio, que está ahí medio largo en el suelo. Ahora te lo explico yo, Alba. Y es que aquí en Pozondón hay una tradición que se hace cada sábado de todas las fiestas, que se sube a San Roque. No, a la ermita de los santos. ¿Y cuándo se baja? La tradición al regreso de la ermita es parar en un corral de ganado antiguo para beber vino en teja. Para beber vino en teja, que es la tradición. Y entonces aquí vamos a ver cómo se haría esto. Pero no lo pueden beber en un vaso, Beatriz. Es que los vasos no les gustan en este pueblo, les gustan más las tejas. ¿Verdad que sí las tejas son mejores? Está muy bueno en la teja. Está muy bueno en la teja. Mejor que en el vaso. Pregúntale a Beatriz si está cómodo el vecino. A ver, a ver, espera. Cómodo no mucho. Pero ojo que baja por ahí, ¿eh? Que baja por ahí. Oye, oye, se va a mojar un poco, me parece a mí. Ante, que se le está mojando la camisa. Ya verá su burde. Es imposible no mancharse. Él es un profesional. Es un profesional, ¿no? No lo ves. Por lo que veo. Lleva tantos años practicándolo, que ya levanta la mano. Esto, esto, levanta la mano. Ay, ay, ay. Pero has visto cómo se ha puesto. Un poco, un poco se ha manchao. Pero bueno, esto es normal. ¿Tanto os mancháis? Sí, más, más aún. Pero además es una tradición de hace mucho tiempo, ¿no? Es que luego allá arriba se tira el vino con un pozal. Se tira el vino con un pozal. Y al que le cae, le cae. Es que claro, Alba, aquí dicen que es que tiran el vino muy poquico, pero allí donde lo hacen ellos, o a la bajada de la procesión, lo ponen con un pozal y aquello que hay un chorro gordo, ¿no? Sí, más que este. Oye, Beatriz. ¿Estabas cómodo ahí sentado? No se estaba mal. Esperando el traguico de vino divinamente. Divinamente. Oye, me han dicho que tengo que probar esta tradición. ¿Pero por qué os gusta tanto tirar el vino en Teruel? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Yo voy a hacer una cosa. Yo voy a probarlo, pero yo me voy a poner... ¿Cómo estoy aquí? Ay, madre. Por favor. Que yo, si lo tengo que probar, lo pruebo, pero me tengo que poner así. Venga, me sujito en el micro ahí, échenme un poco, que sea lo que Dios quiera. Vaya adelantada has preparado, ¿eh, Bea? Cántame, cántame mientras bebo. Venga, que me pongo así. Ay, madre, el micrófono, Bea. Ay, vale, oye. Nada, te tienes que poner más abajo, ¿eh? Mira ya, mira ya, mira ya, mira ya que si no... ¡Vamos! Acércate más. Madre mía, Beatriz, qué valiente. No se ha manchado nada, ¿eh, por lo menos? ¡Esto sí que era un chorro! ¡Qué chorrazo! Oye, Bea, ¿es una tradición más de hombres y las mujeres se dedican luego a limpiar los camisas? Es una tradición de hombres y de mujeres, de mujeres también, por aquí tengo alguna. También se ponen ahí a la teja. Me han dejado buena, ¿eh? Estos chorros son más malos. Malos, malos. Y además de la Puebla de Alfinden. De la Puebla de Alfinden. Bueno, voy a ver si me seco un poco y a ver si me enseñan un truco para que no se me vaya todo por aquí. Y me entras a merendar todos. Oye, te has ganado una merienda, ¿eh, Beatriz? Pica algo por ahí que te dejarán. No tenemos tiempo para más. Les esperamos mañana en torno a las 6 de la tarde. Gracias por su compañía y feliz tarde. ¡Gracias!